El Lich tiene un sistema de defensa interesante pero es un robot muy frágil, en campeón lo matan muy pero muy fácil Hoy lo vamos a utilizar con la misma estrategia o truco de las escopetas para paralizar al enemigo y tratar de destruirlo Vamos a utilizar rompeescudos que es sumamente necesario para que esto medio funcione Dos nuclear amplifiers y el drone paralizador que es este que está acá Lo que nos interesa es que con las escopetas ese efecto de paralización se acumula mucho más veloz y poder nosotros hacer algo decente Como te digo esto no es para ir de frente, es para quedarse atrás, tratar de dar apoyo, eliminar por allí a un enemigo que se venda, alguien que se lance a lo loco Esta habilidad tirador de élite lo que hace es que la munición se concentra más y a mí me parece que vas a hacer un poco más de daño Pero ya queda de parte tuya, vamos a probarle el Liga Campeón para ver cómo funciona, no se te olvide de darle like si te gusta esta clase de contenido Y déjame otra combinación que tú pienses que sea efectiva o algún truco para hacer algo chido y compartirlo en el próximo episodio Voy a probar lo mismo, pero en un... bueno si vieron el vídeo donde probé este combo para paralizar de una vez Voy a probar lo mismo, pero en un Lich A ver si puedo hacer paralización instantánea y aparte destrucción Tengo que concentrarme un poquito mejor porque Lich pues te lo parte más fácil las cosas como son Que es esta vaina, una pelota, me la paralizo Ok, la paralización si sirve mi gente, muy muy eficiente De verdad que está chido poder tener estas cositas así Y tengo el rompescudo costoso y está también chido, ¿no? Ok, aquí viene alguien que se llama México Azul, déjame darle a este Y ver si puedo terminar de matar la pelota, ¿sí? Ok, me voy a poner aquí atrás Para esperar que el man se quede sin habilidad Y déjame decirle, lo puedo paralizar ahorita Que se quedó sin habilidad, ¿no? Ok Doble kill, no está mal No está nada mal O sea, me estoy protegiendo lo máximo que puedo Las cosas como son El traspasar escudo sí es algo sumamente necesario De verdad que No puedo decir nada que no Porque es así, ¿no? El traspasar escudo es sumamente necesario Para que estas cosas funcionen Ahora no me voy a ir hacia adelante Espérate, ponerme aquí Porque voy a esperar, voy a esperar Bueno, no Ya no voy a esperar un carajo Ya este man disparó Y me voy Estaba esperando que alguien viniera a un tanque Algo así Pero bueno, ya que no vino nadie ¿Qué más? Me toca a mí, loco Lo malo de Leech es precisamente Que tienes que tener un cuidado Brutal, ¿no? Pero ya funcionó Tres kills Un curry Una pelota Está más que bien Para mí Está más que bien Voy a retroceder Porque no me interesa pelear Ya les he explicado Que estos combos no son para Destrucción masiva Y uff, loco Alguien me paralizó Me eché la nave Preferí echarme la nave A ver si puedo recuperar vida con esto Ok El problema es que aquí hay alguien Que está lanzando cohetes De estos de hielo Y si me va a dar, ¿no? Este Este es el que está lanzando Bainas de hielo Entonces está mal Está mal para mí Ok, aquí viene un Ravana Déjame ver Ok Me voy a acercar un pelín más A ver si no me paralizan ¿Sí o no? A ver si no me paralizan por aquí Me estoy metiendo En la boca del lobo Bro Ok, aquí viene un bicho de estos A meterme más acá En tres segundos Voy a intentar atacar a alguien No sé a quién Pero a alguien A ver, ¿no? A ver si puedo darle a este Ok Aquí lo puedo paralizar Déjame ver Porque este me va a matar El otro que tengo atrás Estuvo bien, ¿no? Eran dos Pathfinder Que aumentan el daño Y toda esta paja Me parece que estuvo genial Y es un mapa camper Bueno, yo le pongo 20 puntos a eso Ahora vamos a intentar terminar de ganar con esta vaina Si es que puedo, ¿no? Voy a meter por aquí Donde se está metiendo este man Que es el otro P2W Que veo que está aquí Presionando y presionando Ok, vamos para allá Hay que tener ahorita Face Shift Precisamente para estos Motivos, ¿no? Yo creo que al final Si le pude ayudar A destruir a un Pathfinder ¿No? Porque veo que sacó Otro robot A ese que tiene misiles No le voy a hacer nada Porque para qué, ¿verdad? O sea, es como un 0 a la izquierda En el equipo enemigo Hace daño y tal Pero No va por balizas No es un carajo Entonces Esos son los enemigos Que yo les aconsejo Que cuando estén En su Oportunidad No hacer nada Literal no hagan nada A ver ¿Todavía siguen los Pathfinder aquí? No sé Ah, no Mira, fíjate que todavía Siguen los Pathfinder aquí Ok Déjame que me gustaría Matar al Pathfinder Por cuestiones de Ayudar a mi equipo Este enemigo Sí es difícil Y me interesa Bastante Matarlo No importa perder Robot Fíjate como me metí Así a lo loco No importa Realmente no importa Aquí van a venir varios Y los puedo distraer A los dos Bueno y si me donan El No mames Tu pendejada De titán Bueno llegó el otro Loco Este tipo Tiene pinta Bueno No No voy a decir nada Porque no El sistema No No hace un carajo Por banear A los hackers ¿No? A ver Ok Bueno ya está sacado Ya Dudo mucho Que estos manes Puedan Darle la vuelta A esto Y estuvo Estuvo bien Este leech A mi me gustó Efectivo Eso sí Ajá Bueno me dice 5 millones Estuvo bien 10 kills 4 balizas Estuvo más que bien Y ojo No utilizaría leech En este tipo De mapa Camper Al principio Porque te lo van a matar Muy fácil Lo hagas por los videos Vamos a ver Que sucede aquí Está difícil Está difícil A veces jugar En liga campeón Mucho Mucho hacker Mucho Robot de Alamantium A ver No No voy a ir Casi por balizas Al principio ¿No? Bueno Tal vez Camper Estable Ahí se puede Paralizar Lo que me gustaría Uh Ahí lo paralicé Tuve que haber sido yo No sé si el otro Mantiene Algún tipo de arma Paralizante Pero yo sí Creo que lo paralicé Una vez A ver A ver Que es ese Esa chip Eso es un Dagon 2 Me gustaría darle Y paralizarlo Pero no me puedo donar Espérate A ver Si puedo paralizarlo A ver Ajá Y lo paralizamos Oh Loco Subo bien Entras Sales Y te vas Quizá venga por la venganza Porque los que tienen dragón Son bien vengativos No mames Loco Ahí viene un Un Chen Low No mames No tengo Ok ¿Dónde se fue? Para allá No tengo la habilidad Todavía Pero ya le puse El Ace Stand No Déjame decir Ah no Él quiere matar El Pay to Win ¿No? Ay papi Ay Me voy Me voy lejos Gente Me voy lejos Porque se dio cuenta Que utilicé la habilidad ¿No? Y me va a querer matar Ahorita Y no me conviene Me voy para atrás Me voy para atrás Me voy para atrás Espero que no venga por mí Es este ¿Verdad? Sí Ahorita ya tengo La habilidad lista Voy a poder Aunque se hace Defenderme De que no me maten Tan fácil Ok Y hay varios aliados Por aquí Ok Ya el Chen Low Creo que va a saltar En cualquier momento Uff Uff Este mantiene El sigilo Ojo Ojo Para atrás Para atrás Para atrás Para atrás Uff Ahí cayó el Chen Low Cayó 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 Ay papi Alguien lo mató No fui yo Pero alguien lo mató Jaja A ver La parización Paralización Listo Paralización Ahí alguien lo mata Otra vez Yo estoy bien Porque yo estoy dando apoyo Tampoco es que voy a ser Asesino con esto Pero estamos jugando bien Doble kill Está chido Está chido Uff Loco He intentado no ir por balizas Siempre digo No, no voy por balizas Y voy por 10 Jaja Tengo esta Así creo que no voy a ir por balizas Ok Hay que esta pila Ahí viene un robot buggeado Perdón Un nuevo raptor Bugge Bug raptor Bug raptor Bug raptor Ok Esto que es Esto es un bug rato también No Esto es un Ok Aquí ya Pah Loco Que asco Perder un arma Así O sea Medio me tocaron Y ya Perdí el arma No mames Bueno pues estuvo bien Lo utilicé muy bien Un robot que puedas hacer 1 o 2 kills Viejo En estas alturas Del momento No jodas Estoy más que bien Y por aquí viene Otra persona Pero creo que esto es un titán No Esto es una vaina De estas Buggeadas Si es un titán No Ya tengo que sacar titán Yo al menos Porque si no La vamos a perder Déjame decir Puedo ir por esta baliza Aunque sea Ya me preocupa Y déjame decir Puedo paralizar Ese man No La paralización Si es Más efectiva Todavía Que Que otra cosa Es sumamente efectiva Yo diría Que es lo más efectivo Que tiene Esta combinación La paralización Si Ok Aquí este man Tiene el titán No es que no Si que si Lo que no sé Es que si yo activo El escudo Ok Ya activo El escudo Ahí por lo que Supongo Toca que saltar Y tratar de matarlo Porque Las balizas Ok Uf loco Ahí le dimos bien Asistencia Prefería eso Que ir por la baliza Porque Tenía la lanzallamas ¿No? Y podía hacerle Bastante daño A los aliados A los aliados Míos Y bueno Ya creo que Cuando alguien Se lanza así O es que es hacker O es que es manco ¿No? Porque Tú dices Joder ¿Por qué si? Bueno hablando de eso Cuando alguien Se lanza así No mames Cuando alguien Se lanza así Es lo que yo digo ¿No? ¿Qué carajos Le pasa loco? Quiere matar a ese tipo Sí porque sí ¿No? O sea Lo quiere matar ¿Quién sabe Que lo habrá hecho? Problemas personales En el juego Porque Ni volteó A verme Ese no era manco Ese es lo que estaba Molesto Furioso No sé qué carajo Allá fue un titán Pero necesitamos Caerle aquí A este man Y partirlo Claro que necesitamos Acá está Toma papi Vete para tu casa Ok Mi equipo Se dividió bien Ok A este Voy a dispararle Una a una Porque es un Es como se llama Esto es un indra Y creo que simplemente Utilice La habilidad ¿No? No quiero que utilice Más nada A ver Bueno Ya que vino así Bueno Cada quien Utiliza sus Sus titanes Como le dé la gana ¿No? Digo yo A ver yo Tómalo papi Tómalo papi Supo ¿Dónde vas? Supo ¿Dónde vas? Loco No mames Loco Supo ¿Dónde ibas? Va a lanzar a nave Porque yo creo que Ya es momento De lanzarme Que sea algo ¿Por dónde ibas? ¿Por dónde ibas? ¿Por dónde ibas con ese titán? Que te vi dando vueltas Para acá Para allá Ni sé qué carajo Estaba haciendo Bros Bueno La verdad es que Funcionó bastante bien Ese leech Me gustó Si esperabas que jugara con el leech 10 minutos Es imposible Porque como tú lo viste Medio te lo tocan Y te destrozan Pierdes un arma Hasta dos armas Pierdes Y bueno Es una equipación Muy oportunista ¿Sí? Así como de emboscada Y para su casa Estuvo bien 4 balizas No fui casi 4 balizas 7 kills Y también tuve 6.1 millones Quedé en el top De millones Pero porque Maté titanes Y el equipo enemigo También hizo Bastante buen desempeño En cuestión de balizas Déjame tu opinión De esto ¿Cómo lo ves? Esto de la balización A mí me parece muy efectivo Si lo manejas A sí mismo Dando soporte No hacia adelante Tú solo Porque te matan El leech Muy fácil No se te olvide De darle like Suscríbete al canal Que eso me ayuda muchísimo